El aniversario de Gendarmería Nacional es el 28 de julio, cumplimos 84 años. Para nosotros es de suma importancia, es un alto honor que el señor gobernador de la provincia y altas autoridades del gobierno provincial y de otras instituciones nos acompañen. Nosotros los gendarmes nos sentimos muy orgullosos por los logros cosechados durante todos nuestros años de vida y además por el reconocimiento que la sociedad nos hace ver diariamente. Y eso también implica que debemos redoblar los esfuerzos para seguir trabajando de la mejor manera, para seguir contribuyendo a una sociedad más segura. ¿Cuál es el mensaje para todos los gendarmes en esta conmemoración tan importante y qué significa ser gendarmes? Bueno, como dice nuestro decálogo del gendarme en su último precepto, soy un gendarme, es decir, soy una persona de bien. Ese es el precepto al cual debemos ceñirnos y debemos ajustar nuestro proceder para que todas las acciones que realicen todos los gendarmes sean acciones intachables. El mensaje que les puedo dejar es que se sientan orgullosos y que sigan trabajando de la mejor manera con profesionalismo, con honestidad, con lealtad, con patriotismo para el bienestar y el beneficio de la patria. Es muy caro el asentimiento de todos los gendarmes y de toda la familia de la Gendarmería Nacional y de los amigos también que hoy en este marco engalanan este día tan hermoso para nosotros, recordar nuestros 84 años de vida. Hoy es un día que estamos fuera del día 28 de julio, pero para nosotros es importantísimo, acá con la presencia de la Autoridad Máxima de la provincia, mi comandante de región, que es el comandante general Benítez, es comandante de región, está en Chaco, en San Peña Chaco, y están todos mis jefes cuadrones, nos acompaña también el señor jefe de la agrupación Chaco, también el comandante principal Fuglis Stahler, o sea, amigos, familias, toda la ciudadanía, así que es importantísimo.